¡Falza de transparencia, señor gobernador! ¡Por Ruta! 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 La gran mayoría de las familias del Estado están vinculadas a la vida sindical. En cada hogar colimense se encuentra el sindicalismo, luchando por la continuidad de sus derechos y por la recreación de sus posibilidades hacia el futuro. El nuestro es un Estado donde el trabajo no solo es una expresión discursiva, es también una forma cotidiana de vida. El nuestro es también un Estado sindicalista, pero de sindicatos fértiles y propositivos que promueven el fortalecimiento de las instituciones y empresas en donde actúan porque se saben parte de la vida productiva y de los mejores afanes del progreso colectivo. Debemos tener la sabiduría social y la inteligencia institucional necesarias para preservar este sindicalismo. Un sindicalismo que renueva, que perfecciona y que mejora los procesos. Un sindicalismo que se prepara, que estudia y que reflexiona. Un sindicalismo que sabe crecer pensando en lo integral y no solo en lo particular. Sabemos que vivimos tiempos de inquietudes y retos productivos, pero no son tiempos difíciles. Son tiempos importantes, interesantes, pues nos brindan la oportunidad para impulsar decisiones que transformen la fisonomía institucional en Colima. Es parte del credo de este gobierno estatal. Promover las reformas que piensen en el beneficio colectivo y que fortalezcan la capacidad de acción de los trabajadores colimenses. No es casual que durante esta administración el gobernador esté presente en cada momento clave para la vida sindical del Estado. ¿Les faltó un marionero? Ustedes que este gobierno encuentra inspiración y fortaleza en la unión con los trabajadores colimenses. Para nosotros, como es lógico, las expresiones de inconformidad no constituyen un problema, sino la oportunidad para generar nuevas respuestas. De igual forma, las expresiones de respaldo son interpretadas como un exhorto para mejorar las decisiones y atender mejor a los trabajadores. Así, refrendamos la alianza de las instituciones con los trabajadores organizados. Por ello, el gobierno del Estado se mantendrá atento a lo que cada trabajador exprese a lo largo de esta celebración. Para eso estamos aquí, para escuchar y para entender, para comprender y para resolver. Con la fuerza del sindicalismo, seguiremos defendiendo nuestro modelo de convivencia, en la paz, en la democracia, fortaleciendo a las instituciones y cuidando las posibilidades de nuestro desarrollo. El gobierno del Estado seguirá atento a respaldar a los trabajadores colimenses, sin más límites, sin más límites que las propias posibilidades financieras y administrativas. Así, el primero de mayo seguirá siendo como el gran día de los trabajadores colimenses. Muchas felicidades y muchas gracias. ¡Corrupción! 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 ¡Que viva Colima! ¡Que viva México! ¡Entiendan! ¡Ya vayan! Y con nuestra adición, aquí en este recinto, en este espacio, donde tenemos la estatua dedicada a José Timentel de Venas, el gobernador del estado, habrá de pasar para colocar, junto con las autoridades y dirigentes que le acompañan en el presidium, a colocar una ofrenda floral y a ser una guardia de honor. Les pedimos, por favor, abran el espacio suficiente para que el titular del Ejecutivo, los titulares de los poderes y los dirigentes pasen a ese lugar. En tanto, me permitiría leer una breve semblanza dedicada al barrio obrero con inmensa consentimentación. Llerenas, este inmolado líder sindical, dirigente obrero, ¡Que mató el estado! ¡Que asesinó el estado! Desde su niñez, destacó en el deporte. En los inicios de la década de 1930, en compañía de jóvenes trabajadores, organizaron el Centro Social y Deportivo Costeño, corporación que fomentó las actividades.